Esta es una experiencia exclusiva Desde América bonita para el mundo entero Otra vez, por Siberia, por Siberia, por Siberia Esta es una experiencia exclusiva Yo busco un corazón, pero que sea de madera Yo busco un corazón, pero que sea de madera Para no sufrir por ti, para no llorar jamás Para no tener rencor, odiar ni resentimientos Un corazón de madera quisiera tener yo Para no llorar jamás por ese tú, para su amor Un corazón de madera quisiera tener yo Para ser como madera y no sentir de nada Un corazón de madera quisiera tener yo Para no sufrir jamás por ese tú, para su amor Un corazón de madera quisiera tener yo Para ser como madera y no sentir de penas Un corazón de madera y no sentir de nada Un corazón de madera quisiera tener yo Para no sufrir, para no llorar por ningún amor Esta es una experiencia exclusiva Una victoria de los lobos Un corazón de madera y no sentir de nada Yo busco un corazón, pero que sea de madera Yo busco un corazón, pero que sea de madera Para no sufrir por ti, para no llorar jamás Para no sentir dolor, ni tener resentimientos Un corazón de madera y no sentir de nada Para no llorar jamás por ese tú, para su amor Un corazón de madera quisiera tener yo Para ser como madera y no sentir de nada Un corazón de madera quisiera tener yo Para no sufrir jamás por ese tú, para su amor Un corazón de madera quisiera tener yo Para ser como madera y no sentir penas Esta es una silencio exclusiva Pacídate, 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 pacídate Un corazón de madera quisiera tener yo Para no llorar jamás por ese tu falso amor Un corazón de madera quisiera tener yo Para ser como madera y no sentir penas Un corazón de madera quisiera tener yo Para no suplir jamás por ese tu falso amor Un corazón de madera quisiera tener yo Para ser como madera y no sentir penas Esta es una silencio exclusiva Si, 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 si Esta es una silencio exclusiva No, 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 no